Hola, buenas, soy Borja Arevalo Marrupe, alumno de Tajamar del curso MCSE del año 2015-2016 y este es mi segundo vídeo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar de cómo crear una instantánea de la base de datos de Active Directory. A continuación os voy a explicar un poquito el proceso. Vamos a proceder a instalar la característica de Windows Server Backup. Aunque viene preinstalado, el Windows Server Backup no se puede utilizar. Hay dos formas de instalarlo mediante entorno gráfico o por PowerShell. Os voy a mostrar la forma de realizarlo mediante entorno gráfico. Vamos a características para poder instalar la característica de Windows Server Backup. Ahí la marcamos, pero la instalación en esta ocasión la vamos a hacer mediante PowerShell. En pantalla se muestra el comando que realiza la instalación de la característica de Windows Server Backup. Esto nos demora más de un par de minutos. Después de realizar la instalación, nos pedirá reiniciar el servidor. Ahora procederemos a reiniciar el servidor. Una vez reiniciado el servidor, como veis en pantalla, se ve la consola del Server Backup. Hay diferentes opciones para realizar el backup. En este caso, elegiremos un backup normal. En la pantalla derecha podéis observar el backup celule, que significa realizar una tarea de backup. Se puede programar en varios días. Nosotros elegiremos backup once, que es hacer un backup en este mismo momento. Elegiremos diferentes opciones para configurar nosotros las opciones que queremos grabar y donde lo queremos grabar. Haremos un backup personalizado, donde elegiremos los archivos a hacer el backup. El system state contiene los archivos de arranque, la configuración del registro del sistema, el sistema de archivos SPF, los archivos de activo y de activo, el manual del sistema compartido, la base de datos del registro de la clases.com. Lo elegimos. Podemos elegir guardarlo en una carpeta externa, en una carpeta compartida o en un disco que nosotros tengamos. Vamos a elegir la opción del disco E. Elegimos, vemos donde se va a grabar el destino y comenzamos a hacer el backup. El backup la verdad es que se va a demorar bastante. Primero tiene que realizar una comprobación, crear las copias de los volúmenes y luego procederá a irse copiando. Este es un proceso bastante laborioso en cuestión de tiempo, ya que tiene que salvar todos los datos que tiene. Es bastante recomendable realizar un backup en los momentos en los que se toca el esquema o cuando se haga algún cambio en el activo de directory. Siempre es recomendable. Además de hacerlo en la consola gráfica, se puede hacer mediante comandos por PowerShell. Lo mostraremos a continuación un breve ejemplo. Una vez completado ya, como veis, ya se ha completado el backup. Se ha realizado correctamente. Ese es el backup que tenemos. Ya tenemos nuestro backup de la base de datos de la Active Directory. Y lo vemos ahí. Windows Imagen Backup. Windows Imagen Backup. Ahí están todos los datos. En el backup. Windows Imagen Backup. Windows Imagen Backup. Windows Imagen Backup. Vamos a proceder a realizar el backup mediante línea de comandos. El comando que vamos a actualizar es el formable de admin. Indicaremos que se realice el comando para iniciar el backup y tendremos que elegir la ruta donde queremos que se guarde el backup. En este caso vamos a elegir el disco E. Como en el disco E ya hay un propio backup, cuando existe un propio backup generalmente hace un backup diferencial, es decir, copia sobre el backup que está hecho ya. Como los cambios que se han producido no es casi ninguno, el proceso se completa rápidamente. Y de esta forma os he mostrado como se realiza un backup de la base de datos del Active Directory. Esto es todo. Ha sido un placer. Un saludo y hasta luego.